... Milton Álvarez, de 28 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza en el interior de su casa de pasaje central y La Paloma, en pleno Cerro Norte. Las circunstancias en torno a las cuales se produjo esta muerte aún son confusas para la policía. Los dos hermanos de la víctima coincidieron en la versión de que un grupo de amigos jugaban al Playstation ayer a las 8 de la noche, cuando uno de ellos comenzó a manipular una pistola .357 y efectuó sin querer un disparo que hirió a Álvarez. El autor del disparo fugó y si bien está plenamente identificado por los investigadores, aún no fue detenido. Más allá de la versión de los testigos, la policía no descarta otras hipótesis como la de un presunto asesinato intencionado. El caso viene siendo investigado por los detectives de la División Homicidios de Zona 4 de Investigaciones. El caso viene siendo investigado por los detectives de la División Homicidios de Zona 4 de Investigaciones.